Música Nos desgracamos como pacientes de amor Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos sin la cuenta adulta En amor No me lo callo Escucho atento por favor Ya no me he dejado Mis decisión ya dejado Ya lo he pensado Nadie se ha muerto con el frío de la Dios No sugerá Tú seguirás viviendo cuando yo me parche Y vas a verte respirando como antes No sugerá 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 No soy el aire, tú serías viviendo cuando yo me nacé. Y vas a verte respirando como antes. No soy el aire, no soy el aire, soy el aire. No soy el aire. No soy el aire, no soy el aire. No soy el aire.